No hay fuga más icónica en la historia de la humanidad, al menos no de la historia reciente, que la fuga de Alcatraz. Habría que bucear en la historia de la literatura y llegar hasta el conde de Montecristo para encontrar algo de relevancia similar. De hecho, el castillo de Yves y la prisión de Alcatraz tienen extraordinarias semejanzas. Ambos se encuentran en pequeñas islas, frente a las costas de una ciudad. El castillo de Yves se encuentra a 1,5 kilómetros de Marsella y la prisión de Alcatraz a 2 kilómetros de San Francisco. Ambas cárceles fueron construidas sobre fortalezas anteriores de origen militar. Y sobre todo, ambas tenían la reputación de ser lugares tenebrosos de los que era imposible escapar. En 28 años, desde su apertura en 1934 hasta 1962, hubo 12 intentos de escape de la prisión. Todos infructuosos. Nadie pudo llegar a San Francisco. Todos los que lo habían intentado con anterioridad fueron tiroteados, detenidos durante la huida o sus cuerpos acabaron flotando en la bahía. De hecho, esa era una de las principales razones de existencia de Alcatraz. No era una coincidencia que la prisión se hubiera abierto unos meses después de la famosa fuga del calificado como enemigo público número uno, John Dillinger. Dillinger escapó de una prisión de Indiana, considerada por los policías como a prueba de fugas, gracias a que pudo tallar por sí mismo una pistola de madera, pintarla con betún y amenazar a los guardias. Una anécdota que acabó copiando Woody Allen en una de sus películas. Las condiciones en Alcatraz eran calificadas como inhumanas. Era el lugar donde se arrojaban las peores manzanas, las manzanas más podridas de los peores cestos de todo Estados Unidos. Solo así podía entenderse que hubiera habido 12 intentos de fuga, teniendo en cuenta las prácticamente nulas posibilidades de éxito. Sin embargo, toda la imagen simbólica, toda la imagen icónica de Alcatraz iba a saltar por los aires en 1962. Unos meses antes fueron ubicados en celdas contiguas Frank Morris, los hermanos John y Clarence Anglin y Allen West. En estos cuatro hombres iban a basarse decenas y decenas de películas de años posteriores, de series y de grandes novelas escritas relacionadas con fugas carcelarias. Morris era la cabeza pensante, la mente maestra tras todos los detalles de la huida. Morris había nacido en 1926 y, de haberlo hecho en otra época, probablemente sería ejecutivo de Google, director de un banco o alguien millonario. Los test realizados en prisión mostraban que tenía una inteligencia prodigiosa, algo que dejó patente en los detalles de la fuga y fugas anteriores de otras prisiones. Morris había sido abandonado por sus padres en diferentes hogares de acogida. A los 11 años quedó huérfano. Empezó a cometer sus primeros delitos a los 12. A los 15 ya había estado en prisión. La progresión de sus imágenes, de sus fotografías de detención en comisaría, indican la de un adolescente asustado que salta a un joven que se va endureciendo hasta llegar a un tipo con mirada muy peculiar e inteligente en su fotografía de Alcatraz. Morris era el ejemplo palmario de alguien que, en otras condiciones, hubiera tenido un destino completamente diferente. Fundamentalmente la mala suerte le había llevado donde estaba. Los hermanos Anglin eran hijos de una pareja de jornaleros. Una pareja que se movía durante la Gran Depresión entre Georgia y Michigan, intentando encontrar trabajos en el campo. La familia tenía 13 hijos y a duras penas podía sobrevivir. Ya desde muy pequeños empezaron a robar. A robar para poder subsistir. West, al igual que los hermanos Anglin y que Morris, era un ladrón. Y al igual que el resto del grupo, no tenía delitos de sangre. Fue aceptado en la huida porque había sido capaz de proporcionar algunos utensilios e información muy importante para que ésta se llevara a término. La preparación de la fuga no solo fue increíble, fue verdaderamente genial. Durante meses, los cuatro participantes estuvieron utilizando cucharillas que habían afilado, hojas de afeitar y otros trozos de metal para ir forzando los ladrillos cercanos a los conductos de aireación de sus celdas. Para ocultar sus progresos, lo que realizaban eran copias en cartón del muro. Una copia en cartón que iban pintando para que se pareciera. Cuando se dieron cuenta que con esos utensilios no era suficiente, construyeron un taladro casero utilizando el motor de una aspiradora rota. Ocultaron el sonido gracias al acordeón de Morris. Había una hora al día en la prisión de Alcatraz en la que se podía tocar música y Morris utilizó la excusa de aprender a tocar el acordeón para ocultar esos sonidos. Pero había más problemas aparte de salir de la celda. Había revisiones constantes y, si algún policía en una de ellas veía alguna celda vacía, era evidente que iba a dar la voz de alarma. Para enfrentarse a ese problema, Morris pensó en algo brillante. Iban a diseñar y construir cabezas, cabezas falsas, que iban a colocar en las camas para que los policías no se dieran cuenta. Para ello cogerían servilletas, cogerían trozos de cartón, usarían pulpa de papel, luego los pintarían y colectarían sobre ellos pelo pegado, pelo natural humano obtenido en la barbería de la prisión. Eso les daría muchas horas hasta la mañana cuando acabaran encontrando que esas cabezas no eran cabezas humanas. Pero una vez escapado de esas celdas, una vez podido evitar que los policías dieran la voz de alarma, quedaba el mayor de los problemas. Poder llegar hasta San Francisco, cruzando los dos kilómetros de la bahía, en unas aguas de fuerte corriente y que tenían una temperatura en junio entre 12 y 15 grados. Para solventar ese grave problema, Morris empezó a leer revistas, revistas de ciencia, revistas de hazlo tú mismo en la prisión. Con ello, obtuvo el conocimiento fundamental para poder diseñar su propia lancha. Para ello fueron comprando y robando chubasqueros de la prisión que fueron cosiendo detalladamente y elaboraron una bomba de aire para poder inflarla. La noche del 11 de junio de 1962, todo el plan fue puesto en práctica. Morris y los hermanos Anglin pudieron salir de sus celdas. Sin embargo, West, que había colocado cemento en el agujero para intentar disimularlo, no pudo hacerlo porque éste acabó secándose. El trío, tras salir de sus celdas, escapar por los conductos de aireación hasta el techo, bajar al suelo por las cañerías y utilizar el punto ciego de la prisión para no ser vistos por las torretas armadas de la cárcel, el trío llegó a la costa de la isla. Hincharon la lancha y nunca se supo más de ellos. Unas horas después, cuando fue descubierta la fuga, con los prisioneros teniendo ya mucho tiempo de ventaja, se dio la voz para iniciar el rastreo. No se encontró ninguno de los tres, ni vivo ni muerto. Se encontró la lancha a unos 150 metros de la costa. Se encontraron también algunas informaciones detalladas de familiares de los hermanos Anglin, probablemente informaciones relacionadas con su plan de fuga. Tras muchos días intentando encontrarles, esa operación resultó infructuosa. La explicación más probable es que habían muerto. Las posibilidades de que estuvieran vivos eran cercanas al cero. Hasta ahí la versión oficial, con un final ligeramente abierto, que acabó tomando el film de 1979, de Clint Eastwood, en el que el corazón que desea que los protagonistas tengan éxito, pero la cabeza sabe en el fondo que han muerto, que se han ahogado, que están en algún lugar del océano, y en el que no se ha aplicado eso de que Baco ahoga a más hombres que Poseidón. Es por ello que en la actualidad siguen habiendo pruebas, tanto de grandes nadadores, como incluso de equipos de universidades, que intentan llegar con lancha o a nado para probar que quizá ya pudieron hacerlo. Hay pruebas incluso deportivas muy comunes de la isla a San Francisco. Pero como en toda construcción mitológica, lo importante no es la realidad, sino aquello que queda en el imaginario colectivo. No porque la información no exista, ni siquiera porque no se conozca, sino porque el altavoz que la diseminen no es lo suficientemente fuerte. Lo cierto es que no es que existan dudas de si alguien alguna vez pudo escapar de la prisión y llegar a San Francisco, sino que eso es una realidad. Meses después, en diciembre de 1962, el día 16, John Paul Scott y Darley Parker realizaron otro intento de fuga, en parte aprovechando la gran repercusión que había tenido la anterior. Tanto Parker como Scott iban perterchados con una especie de flotadores que habían construido de forma casera. Desde luego, su plan era mucho menos sofisticado que la anterior. Cuando se dio la voz de alarma, Parker fue encontrado a 80 metros de la prisión, en la formación rocosa conocida como Little Alcatraz, pero de Scott nada se sabía. Y no se supo nada de él hasta el día siguiente cuando, de forma absolutamente impactante, la policía recibió la llamada de unos niños que habían visto a alguien semi-inconsciente debajo del Golden Gate. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron en estado casi hipotérmico y exhausto a Scott. Fue enviado al hospital y posteriormente de nuevo a prisión. Sin embargo, el evento fue el claro dinamitador del futuro de Alcatraz. Entrado porque probó como falsa la asunción de que era imposible llegar a San Francisco desde Alcatraz. De hecho, Scott lo había realizado. Simplemente fue capturado porque había perdido el conocimiento. Pero el mito de la prisión no podía sostenerse. Teniendo en cuenta que el coste por preso era tres veces mayor que el de otra prisión, que su imagen había quedado ya horadada, el sentido de Alcatraz desaparecía. Ahí sumieron evidentemente muchas otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos de los presos. Pero para nada es casual que apenas unos meses después de estos dos intentos de fuga, la prisión fuera cerrada. Todo ello no convierte automáticamente en algo real el hecho de que Morris y los hermanos Anglin estén o estuvieran vivos. Muchos investigadores suelen repetir algunos detalles que les llevan a pensar que los tres están muertos en algún punto del fondo del mar. Sobre todo porque si bien puede imaginarse que Morris, debido a su carácter, a las desgracias de su vida, a su ausencia de familia, a su personalidad, si bien a él se le puede imaginar perdido en algún higuatanejo del mundo, los hermanos Anglin es altamente improbable que no enviaran alguna comunicación a sus padres o sus hermanos o a su extensa familia simplemente para dejarles saber que estaban vivos. También había otro detalle del plan que no se había cumplido y es que tras llegar a la costa tenían planeado robar un coche poder desplazarse con él para huir. No había ninguna denuncia de ningún robo en la zona o robo de ningún automóvil y a ello todo ello se une que desde 1962 nadie se ha puesto en contacto con la policía clamándose y dando algún tipo de prueba. Sin embargo todos esos datos de la versión oficial fueron uno a uno siendo desmontados a partir del 2011 cuando el caso pasa del FBI a los Martians en ese año los archivos del mismo volvieron a ser estudiados y sorprendentemente sí que se encontró una lancha al día siguiente de la fuga esa lancha junto a ella tenía huellas que iban en contradirección es decir gente que escapaba de la playa sí que hubo una denuncia de un robo un Chevrolet del 55 fue denunciado como robado en la zona al día siguiente y mucho más sorprendente es que en el año 2018 apareció una carta de alguien clamando ser uno de los hermanos Anglin pidiendo que le aseguraran inmunidad justo que no quería entrar en la cárcel afirmando que se encontraron una situación de salud terrible y que en los años descorridos tanto su hermano como Morris habían muerto se ordenó que la carta fuera analizada por expertos grafólogos para compararla con la letra de uno de los hermanos Anglin y sorprendentemente el resultado de la investigación para comprobar si era la letra o descartar si era Anglin resultado de esa investigación fue imposible de determinar por mi parte estén donde estén brindo porque sea vaco el que los haya ahoga y no Poseidón Música